De TP-Link un nuevo dispositivo capaz de conectarse a redes móviles 5G y con Wi-Fi 6. TP-Link presentó el nuevo Deco, una solución interesante para quienes viven en zonas a las que no llegan infraestructuras de redes cableadas de alto rendimiento. De hecho, basta con insertar la tarjeta SIM de un operador telefónico en el Deco para el hogar inteligente y más. Además, la unidad Deco se puede mover donde haya una toma de corriente, ofreciendo la máxima flexibilidad de conexión. Eso no es todo, dos conectores dedicados permiten el uso de antenas externas para una mejor recepción de la señal de radio 5G barra diagonal 4G. Entrando en detalles, la tecnología 5G permite altas velocidades de descarga. El nuevo Deco X50-5G de TP-Link alcanza hasta 3,4 Gbps de velocidad máxima de descarga y tiempos de latencia reducidos a 1ms. Equipado con tecnología Wi-Fi 6, Deco X50-5G ofrece hasta 3 Gbps de velocidad inalámbrica para disfrutar simultáneamente de una transmisión de video fluida, descargas rápidas y juegos en línea. Además, gracias a los dos puertos Ethernet de 2,5 y 1 Gbps, Deco X50-5G proporciona conexiones ultra rápidas para todo tipo de dispositivos conectados mediante cable. Gracias a la tecnología iRaming integrada, Deco X50-5G utiliza algoritmos avanzados para garantizar la presencia de una señal Wi-Fi estable y rápida en toda la casa. Una sola unidad Deco X50-5G promete una cobertura de 230 metros cuadrados y puede conectar más de 150 dispositivos. Deco X50-5G también es compatible con todos los productos de la gama Deco, para crear una red Wi-Fi Mesh incluso en el jardín o en otro piso de la casa. De hecho, será posible ampliar la cobertura de la señal inalámbrica simplemente agregando más unidades Deco Mesh a su red. Deco X50-5G también integra soluciones de seguridad avanzadas como el cifrado WPA3 y TP-Link Homes y el que garantiza el bloqueo de contenidos inapropiados y gracias a la función parental control, permite establecer límites de tiempo de conexión. Enrutador controlable a través de una completa aplicación móvil. Disponibilidad y precio. TP-Link Deco X50-5G ya está disponible con un precio de venta al público de 399,99 euros. Descúbrelo en Amazon. Descúbrelo en Amazon.